Hola, muy buenos días a todos. Hoy es lunes día 28 de octubre. Es la memoria, la fiesta de los santos Simón y Judas Tadeo, apóstoles. Simón a veces es llamado celotes y otras cananeo, que probablemente significan lo mismo, lleno de celo, fanático, lo que permite pensar que tal vez pertenecía a un grupo de judíos muy aferrados a las propias tradiciones y opuestos a la dominación romana. Judas, llamado Tadeo, no se sabe si es el pariente de Jesús y hermano de Santiago. Se le atribuye la carta que lleva su nombre, carta del apóstol San Judas. Pero los de los dos apóstoles que la liturgia romana celebra juntos, a diferencia de la oriental, que los recuerda en días distintos, no sabemos con seguridad dónde predicaron ni cómo murieron. Alguna tradición antigua afirma que murieron mártires en Persia. En algunas regiones es grande la devoción a San Judas como patrono de las situaciones desesperadas, de los casos imposibles. En México, en Brasil, en Argentina, en nuestro país, también en España, tiene mucha devoción. San Judas, en México, San Juditas, de una manera muy cariñosa lo llaman. Y realmente tiene un aprecio muy grande. El evangelio del día de hoy, en la fiesta de los santos apóstoles, pues es un evangelio especial. No seguimos la lectura continua, sino que tiene propio de este día de fiesta. Y es Lucas 6, 12 al 16. Escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. La lección de los apóstoles es un momento importante. Lucas recuerda que Jesús pasó la noche anterior en oración. El número seguramente se debió a un motivo simbólico, uno por cada una de las doce tribus de Israel. En la lista aparecen los dos apóstoles que hoy recordamos, Simón Celotes, el cananeo, y Judas, el de Santiago, o Judas Tadeo. A todos los nombró apóstoles, o sea, enviados, mensajeros, mensajeros, misioneros. Cristo Jesús es el verdadero pastor, luz, guía y maestro de la humanidad y de la comunidad de sus seguidores. Él es el apóstol, el auténtico enviado de Dios. Y en él se basa nuestra fe cristiana y el edificio de la iglesia. Pero ha sido él mismo quien ha querido que el grupo de los doce fuera el fundamento visible de la comunidad, colaboradores suyos, evangelizadores. Que fueran pastores, guías, maestros. Por eso quiso que convivieran con él antes de enviarlos a su misión. Nosotros formamos parte de una iglesia que no sólo tiene como punto de referencia a Cristo y a su espíritu, sino que es apostólica, construida visiblemente sobre los apóstoles y sus sucesores. El colegio episcopal, con el papa al frente. Las fiestas de los apóstoles a lo largo del año nos lo recuerdan y nos estimulan a avivar esta actitud de unidad eclesial. Hay apóstoles muy conocidos y otros que lo son menos. A Simón y Judas se les ve en los últimos lugares de la lista de los apóstoles. Además, a Simón Cananeo le hace sombra el otro Simón, el más famoso, Simón Pedro. Y Judas Tadeo corre el peligro de ser confundido con el otro Judas, el Iscariote, el traidor. Pero lo principal es que fueron llamados por Jesús. Le siguieron, estuvieron con él y dieron valiente testimonio, como el resto de los apóstoles, de su fe y adoctrinados por el Espíritu, predicaron la fe en Cristo Jesús al mundo. El Evangelio nos narra una intervención de San Judas en la última cena. Preguntó a Jesús, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? En la antífona de la comunión de la misa de hoy se nos recuerda parte de la respuesta de Jesús. El que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él. No importa mucho si son abundantes o no nuestros talentos y si es muy notorio nuestro puesto en la comunidad. Podemos tener muchas o pocas cualidades humanas, oratorias, organizativas. No todos tienen madera de líderes ni traza de fundadores o de constructores de grandes obras, pero debemos saber colaborar también desde la sombra con espíritu de iglesia. Lo importante es que en la comunidad cada uno aporte su granito de arena para que nuestro mundo sea iluminado y fermentado por la buena noticia del amor de Dios que se nos ha manifestado en Cristo Jesús. Pues muchas felicidades a todos los que llevan estos nombres. Bien Simón y también el nombre de Judas Tadeo o Tadeo, que también como pasa en otros en otros nombres de santos, pues terminan siendo propiamente nombre. Como ocurre con San Francisco Javier, Javier es apellido y sin embargo se utiliza ya como nombre. O Francisco de Borja, Borja es apellido, se utiliza también como nombre. Pues en Judas Tadeo hay niños que se llaman así, Tadeo. Bueno, un nombre precioso como otros. Bueno, felicidades. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.